Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros En esta ocasión venimos con el segundo remedio para la ictericia Una tez amarillenta es a todas luces un síntoma preocupante Pero en vez de angustiarse lo mejor es que prepare una infusión con semillas de lino y viva frecuentemente La infusión simplemente es poner a hervir algunas semillas de estas y tomarse esta infusión Y luego de esto va a haber su mejoría Así que bueno, esperamos les da este remedio de gran ayuda Es un remedio muy fácil, muy económico y muy 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 pero muy sencillo Y sobre todo muy eficaz Así que bueno, esperamos les da gran ayuda No olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito Y todos son bienvenidos a este canal Ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo Que estén muy bien Bye bye